Estamos conversando con el abogado José Rafael Rincón, también analista electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela sobre distintos temas. Y del Frente Bolivariano de Abogados. Así es, abogado. Vamos a hablar en este bloque justamente de lo que fueron los resultados de las elecciones regionales del 15 de octubre. ¿Cuál es el análisis que usted hace? Fíjate, yo traje un gráfico que lo elaboré. Vamos a ver si lo entendemos porque se trata de no repetir lo que ustedes ya han entrevistado en otros programas, sino algunas cifras. Porque uno viene un programa debe traer noticias y decir algunas cosas interesantes. Fíjense lo siguiente, si analizamos esta línea. Mira, estas líneas son los resultados de la diferencia de votos de elecciones regionales que ocurrieron en el 2012. Recuérdense que en el 2012 nosotros sacamos con Luis Reyes Reyes 300.074. y Henry Falcón sacó 352. Es decir, nos sacó una diferencia de 52.000 votos. Pero ¿qué ocurre en el 2017? Estos 300.000 que nosotros sacamos en el 2012 a través de Luis Reyes Reyes, hoy Carmen Meléndez, nuestra gobernadora, la felicito gobernadora por este gran trabajo, ya voy a dar unas opiniones al respecto de su tren ejecutivo, sacó 471.164 votos. Y Henry, que sacó en el 2012 y que debió haber sacado más votación, pues bajó la votación de 352 a 325. Es decir, que nosotros le sacamos una diferencia. Es importante esto para que el elector sepa en el Estado Lara de las causas, las consecuencias. Nosotros le sacamos a través de la almiranta 145.933. Vamos a redondearlo en 146.000 votos. Esto es una diferencia abismal. ¿Qué análisis hicimos de estos 145.000 votos? Dos situaciones. Uno, que la almiranta fue la mujer más votada de todas las candidatas que se presentaron. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, estos 145.000 votos es la diferencia mayoritaria en valores absolutos de todos los 23 gobernadores y gobernadoras que participaron. En primer lugar, la almiranta a su contendor inmediato saca una diferencia. Ni siquiera el Zulia. Ni siquiera el Zulia, porque allí llega solamente a una diferencia de 60.000 votos. La que más próximo estuvo fue la representante de Acción Democrática en Táchira, que llegó a 142.000 votos. Pero estos números son dos privilegios que tiene la almiranta. Ahora, ¿cuáles son las causas por esa victoria? Eso le iba a preguntar, abogado. Porque usted cree que se dieron estos resultados, esta diferencia de 145.933 votos en el Estado Lara. Ajá, pero hablemos de las causas de la almiranta o de las causas de la derrota de Henry. Abordemos los dos. Vamos a hablar de las causas de la derrota de Henry Falcón. ¿Por qué Henry Falcón le sacan esta bicoca de 146.000 votos? Primero, porque el larense evaluó la gestión de su gobierno. Aquí fue criticado porque no desatendió la policía, desatendió los jubilados, desatendió los maestros de funda escolar, desatendió las vías rurales, desatendió el problema del agua y le cobró. Ya se cansó. El segundo, la segunda causa tiene que ver con el tema de la credibilidad. Ya no creía en el liderazgo y por eso tuvo que competir. Por eso, Luis Florido hizo un balance. Dijo, no, ya hay un desgaste. Pero ese aporte de esa campaña que le hizo Luis Florido afectó para que seguidores de voluntad popular y de primera justicia no votaran a favor de Henry Falcón. Y eso hizo que la tensión fuera alta. Esto se convierte en una consecuencia. Pero ellos llamaron clandestinamente a no votar por Henry Falcón. Lo hicieron. Hay llamados en las redes sociales. Cuando muchos de los que participaron en esa consulta interna manifestaban que si Luis Florido no ganaba el proceso interno, pues no iban a acompañar. Y su actitud lo consideran guabinoso. Lo consideraban los mismos opositores. Y esas son las causas de la derrota. Y porque él estaba, si es cierto, que estaba negociando también con el presidente de la república. Y lo dijo el presidente de la república. Y allí está el problema. ¿Estaba qué, abogado? Negociando, negociando. Se hablaba de posibles ofrecimientos de embajada, de consulado, y que no se le averiguara. Pero esto ha sido negado por parte de Henry Falcón. Bueno, ha sido negado, pero eso surgió en el debate. Y si no fuera cierto, bueno, nosotros en todo caso, vemos el talante democrático de Henry Falcón y nosotros aspiramos a entendernos con esta nueva oposición que es la que se va a imponer. ¿No fue una estrategia del gobierno nacional, quizás, hacer creer entonces o mostrar ante el mundo que Henry Falcón tiene buenas relaciones como para generar quizás incomodidad en algún sector de la oposición en el Estado. Bueno, yo no lo veo así. Yo pienso que... No, no, le pregunto, abogado. No, no, el presidente habló con plena transparencia. Que ya más adelante se conocieran muchas cosas y que allá adentro lo conocen. De todas maneras, gobernador, yo le dije una vez aquí saliendo de este programa que yo estaba trabajando en el PSU, porque usted una vez me preguntó cómo está tu partido. Y yo le dije, yo no sé si usted me lo dijo peyorativamente, pero yo le dije que mi partido estaba bien y que yo estaba trabajando para derrotarlo y ya lo derrotaron. Abogado, ¿cómo afectó el tema de la migración de centros electorales el resultado del 15 de octubre en el Estado de Olara? Porque Henry Falcón, a pesar de que reconoce los resultados, manifestaba que hubo desventaja hacia el sector opositor. Sí, mira, ellos hablan desventaja, pero ellos a la vez decían que eso no... Decía Henry Falcón, que eso no les iba a repercutir porque igualito la gente iba a votar, que iban a hacer los traslados, el transporte, nada, la gente evaluó su gestión. Los que no fueron a votar... Mira, yo tengo un análisis sacado numéricamente de un centro de votación donde yo estuve trabajando como defensor del voto, del chavismo. Me refiero aquí al frente del Churú Merún, el colegio que está allí, no recuerdo bien el nombre, pero allí estaban dos centros de votación que fueron... ese centro fue receptor de otros dos centros de votación por reubicación. Me refiero al Ambroso Pereira y al Pablo VI. Cuando vemos los resultados, la mayor abstención la tiene el centro de votación receptor y donde hay menos abstención es en los centros de votación trasladados. Cuando aquí es del 52%, en el centro receptor es del 52%, en el otro caso la participación es muchísimo mayor. Es decir, que la atención disminuye en los centros receptores. Y la prueba es que la gente de ellos fue a votar, pero no les dio porque hubo la evaluación de su gestión y ya las tres... ¿Hubo voto castigo, abogado? Hubo voto castigo, numerosos, numerosos electores y mucha gente, muchos opositores votaron por la alternativa de la miranda, porque entonces veamos ahora la causa de estos números, de la miranda. La causa es, bueno, ¿para quién mandó aquí a la miranda? El presidente Maduro, con talante, con una... demostraciones de una buena gerente de haber pasado por varios ministerios, de ser almiranta en jefe, una mujer trabajadora, incansable por su lucha, y bueno, que vendió una consigna que fue, vuelve la esperanza para Lara y ella no fue que lo prometió, sino que lo venía haciendo en el respaldo que le estaba dando de recursos. Y hoy esta es una de las consecuencias de que Lara le conviene ya un 60% de las deudas con los maestros y profesores de funda escolar, van a recibir su pago y se le han trasladado ya millones de bolívares para la gestión y para concluir obras que quedaron, valga la redundancia, inconclusas por parte de Henry Falcón. ¿Usted cree que fue un error justamente por parte de la oposición centrar la campaña electoral en temas nacionales? Porque se decía, o decía en el Estado Lara, los sectores opositores, que Carmen Meléndez, gobernadora del Estado Lara, era responsable justamente del tema de la escasez y la inflación, porque venía representando lo que era el gobierno nacional. Sin embargo, el resultado fue otro. La candidata fue muy votada y ahora es gobernadora de la entidad. ¿Se puede decir que Lara se evaluó más que todo la gestión local? ¿No se centró en los temas nacionales? Fundamentalmente la gestión local, el voto castigó, como dije anteriormente, de los opositores, algo que a ellos les falló y que fue fortuna para nosotros. Nosotros veníamos con una maquinaria aceitada, una maquinaria que no solamente respondía territorialmente, sino también de sectores, el 4x4, la búsqueda organizada del voto, el funcionariado público, la misión vivienda, que aportó muchísimos votos y bueno, al punto que hoy tenemos en el Estado Lara 471.164 votos que le dan bastante peso, que va a tener incidencias. Esa sería una de las consecuencias. Va a tener incidencias en los eventos que vienen, en las municipales, por ejemplo... Eso lo vamos a abordar luego de la pausa. Estamos conversando con el abogado José Rafael Rincón, analista electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela.